Ahora nos vamos a México, donde imagínense el susto que se llevó un candidato a la alcaldía cuando un tigre lo atacó justo cuando estaba grabando un video en frente de la jaula del felino. Aquí lo van a ver, vean nada más ese momento cuando está demasiado cerca el candidato y el tigre le avienta ese zarpazo. Se salvó realmente de muy poquito, ¿eh? Si el animal llega a apresarle el brazo, imagínense, hubiera tenido consecuencias gravísimas. El hombre, sorprendido y asustado, solamente atinó a decir al tigre que ya me querías comer. Por suerte, no fue así. Oye, pero es que también a quién se le ocurre, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con eso.